Gracias compañeros, muy buenos días, así es, y es que hablando justamente sobre libertad de expresión hace pocos días, el conocido sitio web Reporteros Sin Fronteras colocó a nuestro país en el primer lugar en libertad de expresión en toda América Latina, sin embargo ahora los ciudadanos ponen en duda esta afirmación tras las disposiciones que estableció la Municipalidad de San José de controlar aún más las actividades públicas en la capital, este tema generó todo un debate en las redes sociales, pero veamos qué fue lo que nos dijeron en la siguiente información. En medio del constante ajetreo diario que rodea la capital, del congestionamiento vehicular y de las más de un millón de personas que transitan todos los días por San José, no cabe duda que más de uno ha detenido en algún momento su apresurado paso para mirar a los artistas callejeros que captan la atención con sus acrobacias, o a los predicadores con Biblia en mano, o incluso a los incontables músicos que llegan con sus instrumentos a llenar de melodías el ruido de la capital, y justamente estas personas se convirtieron estas semanas sin pensarlo en el centro de atención del país, aunque no precisamente por su talento, sino más bien por una medida que el Consejo de la Municipalidad de San José retomó para controlar las actividades públicas en calles y bulevares, y que incluía hablar de la Biblia en público, los shows con payasos, los pintacaritas y hasta aquellos que tocan cualquier tipo de instrumento. De inmediato, el tema caparó la atención de miles de personas que reaccionaron al considerar que la disposición limitaba la libertad de expresarse. Sin embargo, pocos días después, el municipio aclaró que todo aquel que desea hacer uso de estas expresiones públicas puede hacerlo. Eso sí, siempre y cuando se cuente con una especie de permiso previo que otorgue el gobierno local, como bien lo dice este comunicado enviado por el municipio. En las redes sociales el tema generó también controversia y debate sobre la aparente normativa. Incluso el diputado cristiano Fabricio Alvarado se manifestó en su cuenta de Facebook y dijo, prohibir leer la Biblia en voz alta es muy grave, estamos trabajando para saber oficialmente los alcances de las decisiones de la Municipalidad de San José dadas a conocer el día de ayer, lunes. Pues todo parece apuntar a que estamos frente a un claro caso de persecución religiosa y esto no lo vamos a permitir. Muchos otros se unieron también a comentar la decisión y cuestionaron la existencia de una verdadera libertad de expresión en el país, pues según los ciudadanos, este no es el primer intento en el que las autoridades buscan coartar este derecho. Además, ponen en duda un estudio publicado por el sitio Reporteros sin Fronteras en el que se coloca a Costa Rica como el primer país latinoamericano en libertad de expresión, solo superado en toda América por Canadá y Jamaica. Ante esto, ¿cómo califican en redes sociales la decisión del municipio? Carlos Enrique Ramírez se refiere a través de nuestra cuenta en Facebook. Lo que deberían perseguir es a la gran cantidad de maleantes que suelen robar a las personas que se descuidan en las áreas de bulevares y dejar que los artistas hagan libremente su expresión y también los religiosos, tal como lo garantiza la Constitución de 1949. Por su parte, el Luis Loría nos dice, según lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, no se puede alegar orden público o el bien común para restringir esta garantía. Por esto, lo que está haciendo la municipalidad es una violación no solo a la norma máxima interna, sino también a una norma internacional. Luz Marina Barrantes opina, estoy de acuerdo con el control, no con el abuso. Todos y todas tenemos derecho a expresarnos. Y por último, Ernesto Alonso Croyd agregó, en este país no tenemos ejército, pero cada día nos tienen más prisioneros. Pero en medio del descontento hubo quienes también sacaron el humor a relucir con los famosos memes, muchos de ellos con la crítica implícita. De acuerdo con la Municipalidad de San José, las disposiciones se tomaron con base en dos medidas que se deben acatar del Ministerio de Salud y de la Sala Constitucional, y que tienen que ver con la contaminación sónica y la libertad de tránsito. Y bueno, y es que este sin duda fue un tema que generó muchísimos comentarios en las redes sociales y que durante esta semana fue uno de los más comentados en la web. Es por eso que los queremos invitar a ustedes a que continúen participando con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Facebook, como aparece en su pantalla, Noticias Hoy, y en Twitter como Arroba Hoy, Canal 9. Por el momento eso es todo. Ustedes compañeros tienen más de hoy en la mañana.